Me siento profundamente orgulloso de militar en el mejor partido de México. El partido que en diferentes oportunidades y episodios de la historia de nuestro país siempre ha estado a la altura de los retos y los desafíos para contribuir a la grandeza de México. Vamos a nombrar al presidente de México, no vamos a nombrar a él quien es machistoso o quien se aprende de memoria las tarjetas y saca 10 en plastilina en la escuela. No, lo que vamos a nombrar es a quienes vamos a confiar el futuro de nuestras familias. Salgamos a consolidar el voto del corazón. Pepe Mi es un hombre que tiene la capacidad, la visión, la experiencia, la honorabilidad, las ideas. El gobierno de este país está temblando los de enfrente. Ya se dieron cuenta que estamos unidos y cuando estamos unidos nadie nos gana. Sonrían, vamos a ganar el periodo de julio. Pepe Presidente, Pepe Presidente, Pepe Presidente.